Cuando tú Cuando tú Te hayas ido Me volverá La sombra Cuando tú Te hayas ido Con mi dolor A sola Evocaré El idilio En mis azules horas Cuando tú Te hayas ido Me volverá La sombra En la penumbra Vaga De la pequeña Alcoba Donde una tibia Tarde Me acariciabas Toda Te buscarán Te buscarán Mis manos Te buscarán Mi boca Y aspirar en el aire Como un olor a rosa Como un olor a rosa Cuando tú Te hayas ido Me volverá Me volverá En la sombra Música En la penumbra Vaga De la pequeña Vaga Alcoba Donde una tibia Tarde Me acariciabas Me acariciabas Toda Te buscarán Mi boca Te buscarán Mis manos Y aspirar Y aspirar En el aire Como un olor a rosa Cuando tú Te hayas ido Me volverán La sombra Son Sistema